No está sabado, sí, sí. Hola, buen día, ya pasó el numerólogo, porque hace tanto que estoy esperando. De las nueve y media, no sé si en algún momentito se me pasó por alto, pero no lo he visto el numerólogo. ¿Me puede decir si ya lo pasaron? No, señora, ¿se acuerda que ayer le dije...? ¡Ey, Lagarto, pasa el numerólogo! Se hace tarde para jugar a la quenela, ¿qué no lo va a pasar a la noche? ¡Ey, Lagarto! Bueno, ¿qué tengo que ponerme a explicar? ¿Qué se siente sentirse retado todos los días? Sí, me retan todos los días, vamos con el numerólogo. Vamos con los arianos 37, el dentista, salud, mal, amor, bien. A medida que la semana avance podrá sentirse inseguro con respecto a sus propósitos y no se desaliente, saldrá de la situación arias. Muy bien, muy bien. Vamos a Géminis 95, los anteojos, salud, mal, amor, bien. Aprenderá de los errores del pasado y establecerá una actitud más sana y positiva respecto al amor, ¿eh? Muy bien. A ver, cáncer 58, el abogado, salud, mal, amor, también. Los planes en equipo evolucionarán propicio para sociedades comerciales y emprendimiento. Y emprendimiento para el quincho, Robertito. Sí, claro, muy bien. Vamos ahora a Tauro 65, el cazador en la salud, bien, amor, también. Tendrá buena suerte con el dinero, una ganancia inesperada, traerá alivio y mayor libertad de movimiento. Eso es bueno para todos. Muy bien. Leo 77, las piernas. Atento Darío. Salud mal, amor, viene bien. Bien Darío, ¿eh? Bien Darío. Buen momento para establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Bien, está muy bien eso. Está muy bien. No las metas, no las metas Darío. Virgo 67, la víbora, salud, mal, amor, también. La rutina puede convertirse en una trampa, necesita cambios renovadores en todo aspecto. Es lo que vos siempre decís. Vamos a Libra 87, el abogado. Salud viene bien, amor viene mal, Rita también. Predicción en el plano laboral, se verá favorecido. Podrá llevar a cabo todo lo que se proponga. Mirá vos, qué bien. Vamos ahora, Scorpio 38, el aceite, salud, mal, amor, bien. Esta semana encontrará situaciones desafiantes que serán el motor de su desarrollo profesional, Scorpio. Bien. Vamos ahora, Sagitario 61, la escopeta. Viene en la salud, en el amor, también. Tendrá buena energía para generar cosas positivas, pero también mayor compromiso y obviamente responsabilidad. Bien, seguimos. Sigue el signo de Capricornio, 80, la bocha. Salud mal, amor, también. Corta la bocha. Los asuntos laborales ocuparán un lugar importante esta semana y no se desanime. Un tropezón no es caída. No es caída, claro. Que sigue, sigue el signo de Acuario, 63, el casamiento. Viene en la salud, en el amor, también. Bueno, la predicción del numerólogo dice que si deja fluir su naturaleza emprendedora, podrá darle un nuevo impulso a su vida comercial. Mirá vos. Muy bien. A mí me llamó Carla también para que le pida al numerólogo que le mejore un poco, pero yo no puedo hablar de él. Esto es lo que él ve a través de los astros. Sí, y de su bola de cristal. Vamos a Pisis, que es con el que cerramos el signo zodíaco, 75, payaso, vaca, predicción, salud, mal, amor, bien, tendrá que sobreponerse a un pequeño problema de salud. Sí, pequeño. Cuídense en las comillas. Bueno, es lo que está haciendo. Eso sí, descartalo. No, 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 no.